¡Excelente! ¡Excelente, por ellos! ¡No estoy bien, no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien! Muchas gracias. Ahora quiero presentarles a la gana, a mi hermano derecho, de Perú, en la guitarra principal, Eduardo Álvarez. Mi hermano izquierdo, mi hermano genelo, si no, se quedan puertas, en el bajo, el Tierra y Cachada. Y a mi derecha, el director de la banda, cantador, y el padre que viene, de Cachada. Viene de una familia muy famosa, una familia de músicos, reconocidos, de la batería, y el padre que viene, Rele Escobedo. A ver, a ver, que toque, que toque un poco. Salud. Salud. Salud a todos. Salud. Salud a todos. Gracias por estar esta noche. Gracias por estar esta noche. Salud a todos. 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 Que te tenga fría en mí Y su poder fuerte enjala Porque tiene su amor Siempre me pierdo Que no tiene dudas Mirando que era mejor Que no tenga nadie más Y aunque yo he tenido mucha suerte Por el riesgo de la tentación Que vaya a ir una vez más Ese es el problema De tenerlo todo De tener más poderla De tener más poderla De tener más poderla Así de vivir Hasta que de poesía Porque te la mando Te pico la venta Te pico la venta Te pico la venta Te pico la desilusión De la desilusión De la desilusión De la desilusión Y su poder fuerte en la troncá De la desilusión De la desilusión De la desilusión De la desilusión Y su poder fuerte en el bar Ese es el problema, es que no lo tengo, me quedé más con la guía, intentaré todo, me voy a pisar con él, ha sido tu vida, hasta que yo lo venía, me voy a cargar más con la vida, con la vida, con la vida, con la vida, con la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!